Mi gente, si Tony Khan logra comprar WWE, la meta sería para Tony es, adivinen qué, adivinen qué, fusionar AEW con WWE. Aquí tengo un reporte del Wrestling Observer donde dice lo siguiente, esto está muy interesante, Tony Khan y sus ideas de fusionar. Dice aquí el reportaje, el reportaje dice lo siguiente, la idea de que Vince McMahon, el accionista mayoritario de WWE, deje que la empresa se fusione con AEW, es una empresa más pequeña que ellos, es una posibilidad mucho más pequeña y es una posibilidad remota. Oigan ahí, AEW no ha tenido conversaciones con Vince McMahon o con Nick Khan, el director ejecutivo de WWE. Dijeron personas con conocimiento. Dicen también aquí que McMahon, Vince McMahon podría ver, podría venderle a WWE a los Khan como un fracaso. So, básicamente, en otras palabras, Vince McMahon ve la idea de tú vender la compañía a AEW como un fracaso. So, básicamente, eso es lo que está pasando. A ellos no le, en verdad, en verdad, a ellos no le gusta que AEW compre el proyecto o la compañía, porque en verdad va a ser un fracaso. No va a haber, no, yo sé que AEW tiene una compañía muy buena que acaba de empezar hace reciente años, pero al final del día, AEW no está al nivel que está WWE. Eso es porque simplemente WWE ha estado por muchos, 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 muchos años corriendo una compañía de lucha libre. So, ya hay mucha experiencia. So, yo entiendo cuando Vince McMahon no ve que eso sea una buena idea de venderla, en términos de trabajo y en términos de negocio. Tú quieres vender la compañía a alguien que pueda elevar el producto. Por ejemplo, si Vince McMahon logró llevar el producto aquí, alguien que pueda llevarlo hasta aquí, más alto. Esa tiene que ser la idea. So, deja tu like, activa tu comentario, qué te opinas, suscríbete. Bueno, esto está raro, esto cada día se pone más raro. Estas noticias se ponen cada día más raras.